Vamos a hacer ahora un ejemplo de una frontera de posibilidades de producción. ¿Qué nos pide el problema? Bueno, como tenéis ahí indicado, nos dice que supongamos un país, el país de Icrum, que tenéis indicado, donde se producen dos tipos de productos únicamente, zapatos y patatas. Y nos dice que ambos tipos de productos se producen usando un único factor productivo, el factor productivo trabajo. De tal forma que, ¿cómo se pueden producir? Y bueno, pues nos dice que si dedicáramos cada trabajador podría producir, si se dedicara a producir zapatos, podría producir tres pares de zapatos cada día, mientras que si se dedicara a producir patatas, produciría 10 kilos de patatas diarios. Finalmente nos dice que en la región hay 100 trabajadores. Y lo que se nos solicita es que calculemos la frontera de posibilidades de producción, que encontremos también un nivel de producción inalcanzable, un nivel de producción eficiente, otro ineficiente y el coste de oportunidad de fabricar un par de zapatos adicional. Es decir, aquí tendríamos que renunciar para producir un par de zapatos extra. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar con el apartado A calculando la frontera de posibilidades de producción. Nos piden esa frontera de posibilidades de producción. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice, nos indican que para producir zapatos, un trabajador puede producir tres pares de zapatos. Bueno, pues aquí lo que tendremos será entonces que si un trabajador puede producir tres pares de zapatos, lo que querremos saber es para producir, tendremos que LZ trabajadores, la cantidad de trabajadores que destinemos a producir zapatos producirán pues Z número de zapatos. Y de ahí podemos obtener cuántos zapatos produciremos destinando LZ trabajadores. LZ es el número de trabajadores y ponemos abajo el solo índice Z indicando que los destinamos a producir zapatos. Si resolvéis esa regla de tres, pues lo que nos indica es que la cantidad de zapatos que vamos a producir será igual a tres por LZ despejando la Z partido por uno. Bueno, pues ¿cuántos zapatos vamos a producir? 3 por el número de trabajadores que destinemos a producir zapatos. ¿Cuántas patatas vamos a producir? Bueno, el problema nos indica que un trabajador produce 10 kilos de patatas y lo que queremos saber es para producir, cuando produzcamos P kilos de patatas, pues ¿cuántos trabajadores necesitemos? Bueno, si un trabajador produce 10 kilos de patatas, tendremos que L trabajadores destinados a producir patatas nos producirán P kilos de patatas. Si despejáis de ahí, pues lo que tenemos es que los kilos de patatas que podamos producir P será igual a 10 por L sub P. ¿Cuántos kilos de patatas vamos a producir? Pues 10 veces el número de trabajadores que destinamos a producir patatas. ¿Cómo construimos nuestra frontera de posibilidades de producción? Bueno, nuestra frontera de posibilidades de producción va a partir del hecho de que tenemos que usar todos nuestros recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos productivos que tenemos? Pues que tenemos 100 trabajadores. Si usamos todos nuestros recursos, querrá decir que el número de trabajadores que estemos utilizando sea 100. Es decir, que el número de trabajadores que estemos destinando a producir patatas más el número de trabajadores que estemos destinando a producir zapatos tendrá que ser igual a 100. Bueno, lo que tenemos que hacer para sustituir, para encontrar la relación entre cuántas patatas producimos y cuántos trabajadores, cuántas patatas producimos y cuántos zapatos podemos producir es sustituir este número de trabajadores por la cantidad de zapatos y patatas que estarían produciendo. Este número de trabajadores destinado a patatas, este número de trabajadores destinado a zapatos. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos despejar de aquí y dejar la cantidad de trabajadores produciendo zapatos en función del número de zapatos que produjeran. Esto lo haríamos con z pasando el 3 allí dividiendo y tendríamos z partido por 3. Y por este lado tendríamos que cuántos trabajadores necesitamos para producir esos p kilos de patatas, pues p entre 10. Fijaros que esto es muy lógico. ¿Cuántos trabajadores necesitamos para fabricar una cantidad z de zapatos? Pues ese número de zapatos es entre 3. Si decimos que un trabajador hace 3 zapatos, pues para hacer 30 zapatos, 30 entre 3, necesitaríamos 10 trabajadores. Eso es lo que estamos diciendo. Si sustituimos estas expresiones del número de trabajadores de aquí y aquí por sus expresiones en función de la cantidad de zapatos y patatas, tendremos esta relación que será L sub p, p entre 10 más L sub z, z entre 3, z entre 3 igual a 100. Y esto es la frontera de posibilidades de producción que nos relaciona cuántos patatas y zapatos podemos realizar si utilizamos todos nuestros recursos productivos. Para expresarlo mejor vamos a quitar los cocientes. Teníamos p entre 10 más z entre 3 igual a 100. Para quitar esos cocientes vamos a multiplicarlo todo por 30. Si multiplicamos p entre 10 por 30 nos queda 3 por p más si multiplicamos z entre 3 por 30 nos queda z por 10 más 10 por z igual a 100 por 30 que es 3000. Para hacer nuestra frontera de posibilidades de producción lo que vamos a hacer ahora es expresar lo que vamos a representarla en un eje y para representarla en un eje va a ser un eje donde vamos a poner la cantidad de cada producto en uno de los ejes. Podemos elegir, vamos a elegir la cantidad de zapatos, lo vamos a poner en el eje de la y y la cantidad de patatas en el eje de las x. Bueno, como vamos a representar con la z en el eje de la y lo que vamos a hacer es poner la z en función de la p y para poner esta expresión con la z en función de la p lo que hacemos es despejar la z. Nos quedará 10z igual a 3000 menos 3p, si despejamos la z en función de la p nos queda que la cantidad de zapatos que podremos producir si utilizamos todos nuestros recursos productivos será 3000 entre 10, este 10 pasa al otro lado dividiendo, 3000 entre 10 que es 300 menos 3 entre 10 por p. ¿Cuántos zapatos podremos utilizar, podremos producir en la región de iCroom si usamos todos nuestros recursos productivos? Pues 300 menos 3 décimos por la cantidad de patatas que produzcamos. Esto nos enseña el tradeoff que tenemos entre producir un producto y otro. Si queremos producir más patatas pues tendremos que destinar trabajadores a patatas y podremos producir menos zapatos. Si queremos representar esta frontera de posibilidades de producción en el eje pues podemos hacerlo dándole valores. Como es una recta que tiene de término independiente 300 y dependiente 3 décimos menos 3 décimos pues necesitamos solamente 2 puntos. ¿Qué puntos vamos a elegir? Los puntos de corte con los ejes. Si p es igual a 0 pues tenemos que la cantidad de zapatos que podremos producir es de 300 y entonces sabemos que esa frontera de posibilidades de producción pasa pues por el punto patatas 0, zapatos 300. Este es un punto que pertenece a la frontera de posibilidades de producción. Otro punto pues será cuando la cantidad de zapatos sea igual a 0. Si sustituís aquí el 0, si sustituís aquí 0 nos queda 0 igual a 300 menos 3 décimos de p. Podéis hacer las operaciones pertinentes para esto. Tendremos que pasar el 3 décimos al otro lado. Nos quedaría 3 décimos de p igual a 300 y eso sería igual a 100. Nos quedaría que p es igual a 100. No podéis comprobarlo fácilmente. 3 por 100 sería igual a 1000. 3 por 1000 entre 10 sería 300. 300 menos 300 sería ese 0. Por tanto si dedicamos todos nuestros trabajadores a producir patatas y 0 a producir zapatos pues produciríamos 1000 kilos de patatas. Por tanto 0 zapatos, 1000 patatas o 1000 patatas 0 zapatos y 0 patatas 300 zapatos forman ambos parte de la frontera de posibilidades de producción. Como es una recta forman también parte todos los puntos intermedios que tenemos aquí. Y eso es lo máximo que podemos hacer si utilizamos todos nuestros recursos. Lo que quede sobre esa frontera de posibilidades de producción. Bueno, vamos a representarla de nuevo aquí para seguir. Tenemos aquí la cantidad de, hemos dicho, que estábamos poniendo aquí la cantidad de patatas, aquí la cantidad de zapatos. Si todo lo dedicamos a hacer zapatos produciremos 300 zapatos. Si todo lo dedicamos a producir patatas, 1000 kilos de patatas. Esta es nuestra frontera de posibilidades de producción que su expresión funcional es la cantidad de zapatos igual a 300 menos 3 décimos por p. El término independiente de la frontera de posibilidades de producción pues es 300, la pendiente es 3 décimos, es el pendiente que tenéis ahí. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Bueno, si recordáis, el ejercicio nos pedía también que indicáramos un nivel de producción inalcanzable, uno eficiente y uno ineficiente. Si nos vamos al gráfico, los niveles de producción inalcanzables son todos los que nos quedan a la derecha de la frontera de posibilidades de producción. Los ineficientes son los que nos quedan en el interior de la frontera de posibilidades de producción y los eficientes los que están sobre la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos poner este de aquí sería un punto inalcanzable, este de aquí sería un punto eficiente y este de aquí sería un punto ineficiente. Tanto los puntos ineficientes como los eficientes son alcanzables, podemos producirlos. Si queremos obtener uno numérico, bueno, pues es relativamente sencillo. Como esta es la frontera de posibilidades de producción, una cantidad inalcanzable tiene que estar a la derecha de la frontera de posibilidades de producción, pues por ejemplo sería, para hacerlo de forma fácil, producir 300 zapatos y algún kilo de patatas. Eso no es posible producirlo. Por ejemplo, si ponemos las cantidades como PZ, cantidad de patatas, cantidad de zapatos, pues producir 300 pales de zapatos y unos cuantos kilos de patatas, por ejemplo aquí, que podría ser alrededor de 100, pues esta producción es inalcanzable. No podemos producir 300 pales de zapatos y 100 kilos de patatas. ¿Por qué? Porque si dedicamos todos nuestros trabajadores a zapatos, estaríamos produciendo 300 pales de zapatos. No podríamos producir esos 100 kilos de zapatos. de patatas. Por tanto, esta producción sería inalcanzable. Podéis encontrar muchas otras. Cualquier punto que quede en esta zona de aquí, como os indico, sería inalcanzable. Un punto eficiente, pues fácilmente podríamos, bueno, esto es inalcanzable. Este es inalcanzable. Un punto eficiente, pues cualquiera que esté sobre la frontera de posibilidades de producción. Podríamos elegir, por ejemplo, el 0,300 o el 1,00. Pero bueno, para hacer algo que sea, que esté combinando entre los dos, pues lo que vamos a hacer es una cantidad intermedia. Por ejemplo, imaginad que hiciéramos P igual, pues este 100 que hemos indicado aquí. Si P es igual a 100, sustituimos en la frontera de posibilidades de producción y encontramos cuánto se podría fabricar. Si sustituimos la cantidad de patatas por 100, vemos cuántos zapatos podríamos fabricar si estuviéramos produciendo 100 kilos de patatas. Sería 300 menos 3 décimos por los patatas que estuviéramos produciendo, que serían 100. Y esto sería 300 menos 300 entre 10, que es 30. 300 menos 30 sería 270. Y por tanto, la cantidad de producir 100 kilos de patatas y 270 pares de zapatos sí que es posible y es eficiente además. Esto es una producción eficiente porque está sobre la frontera de posibilidades de producción. Eficiente. Si usáramos todos nuestros trabajadores, podríamos conseguir eso. Destiéndonos cuántos trabajadores a patatas o cuántos trabajadores a zapatos estaríamos produciendo esa cantidad. Por último, un ejemplo de producción ineficiente sería cuando no estuviéramos usando todos nuestros recursos. Y por ejemplo, sería produciendo menos de lo que estamos produciendo en alguno de estos, en alguno de los dos productos de forma eficiente. Si en vez de producir 100 y 270, produjéramos 100 y 100, estaríamos produciendo menos de lo que podríamos producir porque podríamos llegar a producir 100 pares, 100 kilos de patatas y 270 pares de zapatos. Si estamos produciendo 100 kilos de patatas y 100 pares de zapatos, estaríamos produciendo una cantidad ineficiente porque no estaríamos usando adecuadamente todos nuestros recursos. Bueno, por último, tenemos aquí nuestra frontera de posibilidades de producción que va por el 300.000 con su expresión que es Z300Z igual a 300 menos 3 partido por 10 por P. Y lo último que nos pedía el problema, si recordáis, era que obtuviéramos el coste de oportunidad de fabricar un par de zapatos adicional. Bueno, hemos dicho que la pendiente de la frontera de posibilidades de producción era 3 décimos. Bueno, menos 3 décimos. Esta recta, esta frontera de posibilidades de producción, tiene de pendiente menos 3 décimos. La frontera de posibilidades de producción nos dice precisamente, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción nos dice qué es lo que nos está diciendo precisamente. Esta pendiente, si recordáis lo que nos dicen las pendientes, lo que nos dice es la tasa a la que cambia, a la que se añadimos una unidad de X más uno de X, que en realidad esto es más un zapato, más un... Esto hemos dicho que eran patatas y esto hemos dicho que eran zapatos, más un kilo de patatas, ¿cuánto varía la Y? Esto sería la pendiente. La pendiente es cuánto varía la Y ante incrementos unitarios de la X. Es decir, cómo varía la cantidad de zapatos ante incrementos unitarios de la cantidad de patatas. Esto quiere decir que si queremos tener más uno de patatas, más uno de patatas, esa pendiente de 3 décimos nos dice que tenemos que renunciar a 3 décimos de zapatos. Por tanto, esto nos está diciendo que el coste de oportunidad, el coste de oportunidad de las patatas es de 3 décimos, de 0,33 zapatos. De 0,33 zapatos. Si queremos producir un kilo de patatas adicional, necesitamos renunciar a 0,33 zapatos. ¿Cuánto nos cuesta tener un kilo de patatas más como sociedad si estamos produciendo de forma eficiente? 0,33 zapatos. ¿Cuánto nos cuesta un par de zapatos adicional? Bueno, pues tendremos... El coste de oportunidad será la inversa. El coste de oportunidad de los zapatos será la inversa del de patatas. El coste de oportunidad de los zapatos será la inversa, que es 1 entre 0,33, que sería 3. 3 kilos de patatas. Bueno, en realidad esto no es 0,33, esto es 0,3. Entonces esto es 0,3 aquí y 1 entre 0,3 es 3,33 kilos de patatas. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos producir un par de zapatos adicional y estamos utilizando todos nuestros recursos, tenemos que renunciar a 3,3 kilos de patatas. Si como sociedad nos estamos comportando de forma eficiente y queremos un par de zapatos más, tenemos que dejar de producir 3,33 kilos de patatas. ¿Por qué? Fijaros que un trabajador fabrica 3 pares de zapatos al día. El coste de oportunidad lo que nos está diciendo es que si destinamos más trabajadores a fabricar zapatos, pues ese trabajador fabricará 3 zapatos a costa de dejar de producir 10 kilos de patatas. Por tanto, esos 3 zapatos extra que conseguimos nos cuestan 10 kilos de patatas. O lo que es lo mismo, cada zapato nos cuesta de media 3,33 kilos de patatas, que será el coste de oportunidad de producir el par de zapatos adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!